El Instituto de Acceso a la Información Pública desarrolló una audiencia oral por la apelación del abogado Roberto Burgos, quien pidió conocer los nombres y cargos de al menos 10 jefes del alto mando de la Fuerza Armada, que aparecieron junto al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, en una conferencia de prensa el 10 de abril de 2017. Defensa no entregó los datos y ante una apelación, señalaron al Instituto que no pueden divulgar los nombres debido a la situación de criminalidad del país. El apelante señaló a los comisionados que no desea conocer direcciones o números telefónicos de los jefes de la Fuerza Armada, sino sus nombres y cargos. El Ministerio de la Defensa presentó copias de 54 notas periodísticas sobre asesinatos de militares como pruebas en el caso, mientras que el apelante también entregó copias de notas periodísticas y comunicados de prensa sobre nombramientos de altos mandos que hizo el ministerio en diciembre del año pasado. El Instituto de Acceso deberá dar una resolución si obliga o no al ministerio a entregar los nombres de los altos mandos en los próximos días. Para elmundo.esb informó Iliana Cornejo.